No sé qué me pasó, ¿qué sucede? ¿Te sientes mejor ahora? No lo sé, Kenan. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? Creo que se pincha un neumático. No puede ser. Solo hemos tenido problemas desde que salimos. Iré a revisar, ¿de acuerdo? Qué mal, no vamos a poder ver a tu mami. ¿Qué pasa, Kenan? Voy a tener que cambiar el neumático. Quédate adentro. Yo me encargo de esto. Kenan, pero me siento mal, ¿no me entiendes? Después de arreglar esto, vamos con el doctor, ¿sí? Y luego a casa de la niña. No entiendo tu insistencia. Podemos ir otro día. Ahora no me siento bien, por favor. No te sientes bien y estás afuera. Entra al auto, Arzu. Yo me encargo de esto. No me siento bien. Kenan, me siento mal. Arzu, ¿qué te sucede? ¿Arzu? ¿Arzu? ¿Qué tienes? No sé. Está bien, tranquila, respira. Todo estará bien. No sé. No sé. No sé. ¿Qué tienes? Gracias.